Las festividades que representan la cultura e idiosincrasia, original de los blufileños, se realizó al ritmo de los timbales y tambores, que hicieron bailar al ritmo del Palo de Mayo a niños, jóvenes y hasta adultos mayores. Las diferentes comparsas de los barrios de la ciudad de Rondón y Palo de Mayo recorrieron las calles de la ciudad, donde la familia nos hicieron esperar para apreciar y hasta ser parte del contagioso ritmo del béisbol. El Palo de Mayo ha sido una de las expresiones culturales que ha trascendido a nivel nacional e internacional, con el cual se ha dado a conocer la cultura del caribe nicaragüense. Las festividades del Palo de Mayo continuaron en la Plaza General George Hawkson, donde las familias de Blufileños se dieron cita para apreciar el derroche cultural a través de las presentaciones de las comparsas de los barrios de Blufileños y para la elección y coronación de la nueva reina de las fiestas de mayo ya 2021. Este año la Costa Caribe está de fiesta, celebrando a lo grande, verdad, el mayo ya o las fiestas del Maypole, fiestas tradicionales de arraigo cultural de todos los caribeños y que como año con año también se viene compartiendo con los hermanos de toda Nicaragua. Al final resultó electa la señorita Gendry Sinclair del barrio Beholding como la nueva reina de las fiestas de mayo ya 2021. La fiesta finalizó con música viva de Dimensión Costeña, pero aún falta la celebración final este 31 de mayo con el Palo de Mayo en los barrios tradicionales de Punta Fría y Olván, con imágenes de Darwin Omier en Crónica TN8, Antonio Sujo. ¡Gracias!